El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Buenas, Dios te bendiga. Nuevamente estamos aquí en tu programa de Derecho y Palabra con este tu servidor, el hermano Juan Emegao Pacheco. Hoy estaremos hablando de un caso interesante del Coach Kennedy, un coach de fútbol que fue despedido por hacer una oración silenciosa solo en un monte en el campo de fútbol. Y la pregunta que nos hacemos, ¿es el caso del Coach Kennedy un llamado al cristiano al avivamiento? No te vayas, trataremos de dejar esa contestación en este tu programa Derecho y Palabra. Hola nuevamente, Dios te bendiga. Aquí estamos en este tu primer segmento de este programa Derecho y Palabra, que hemos llamado el caso del Coach Kennedy un llamado al avivamiento para que podamos entender lo que estoy pensando, ¿verdad? Quisiera hablarte de un caso que se resolvió recientemente en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, unos días antes del caso de Dose, que ha llenado los medios, que es dejando sin efecto el alegado derecho constitucional al aborto. Este caso que sale unos días antes, una reciente decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, como estábamos viendo la pantalla para que lo puedan leer conmigo, en Kennedy Vestum, Bremestros, Cosdrifti. El respeto por las expresiones religiosas es indispensable para la vida en una república libre y diversa, ya sea que estas expresiones ocurran en un santuario o en la cancha, y se manifiesten a través de la palabra hablada con la cabeza inclinada, escribió el juez Neil Gorchuk, haciendo referencia a cómo la primera enmienda protege sus derechos a orar, y la escuela estuvo equivocada al despedirlo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? El juez, señor Kennedy, era coach de fútbol en la escuela Bremestros School District en Washington. Tenía la costumbre de orar antes de los juegos. En su testimonio, él declara cuando vio la película de The Descent, Washington, Facing the Giants, él prometió que cada vez que terminara los juegos, él le iba a orar a Dios, él iba a orar por el otro equipo, los iba a saludar, iba a orarle a Dios por la victoria, por la derrota o por el desempeño de sus atletas. En ese proceso, muchos de los estudiantes de manera voluntaria y muchos padres se unieron a él. En un momento determinado, un estudiante ateo se quejó de que él se sentía excluido y también se alegó de que él estaba excluyendo jugadores que no oraran en su desempeño en el juego. Eso no prosperó en los tribunales porque no era cierto. La oración era voluntaria y eso no tenía que ver nada con la participación que él le daba en los juegos a esos estudiantes, a esos atletas. La universidad se entera, le llama la atención y el coach primero acepta, pero luego le contesta y le dice, mire, yo lo que voy a hacer es cuando termine el juego, yo voy a hacer una oración silenciosa. Dice uno de los comentaristas del caso que él subió a orar y oró en silencio, pero que también en esas oraciones hubo padres, hubo otros coaches y hubo otras personalidades de la política que oraron con él en el mundo. Se le apercibe que desde la conducta él dice que él va a seguir orando y en octubre del 2015 él lo despiden por estar orando en esa montañita, en el campo de juego de fútbol, en una oración silenciosa y el Estado alega que lo despide porque hay una cláusula de establecimiento en la Constitución Federal, que algún día sabremos si eso existe o no existe porque eso es una cláusula que se sacaron de un caso que uno se pregunta dónde lo dice, pero la verdad es verdad, eso es más técnico. Pero la situación que surge es que viéndose el caso en el tribunal lo que se descubre es que la verdadera razón para suspender al señor Kennedy fue que se podía percibir que su expresión de orar en silencio con la cabeza baja podía constituir una violación constitucional bajo la cláusula de que el Estado no puede favorecer ni establecer ninguna religión. O sea, que ni tan siquiera se establece que estaba sucediendo, sino que se podía percibir y que tenía que, por tanto, ser destituido de su puerto porque esa era la política de la universidad. Y aquí es que entra un debate extraordinario en el caso porque lo que estamos hablando aquí es que el Estado se abroga en una oración silenciosa, en una oración en un monte. El Estado pretende decir que cuando uno es un empleado público, uno es un maestro, indirectamente lo que está diciendo, yo puedo controlar la expresión de ese empleado en el área escolar. El Tribunal Supremo dice que no. El Tribunal Supremo, mire, el Estado no ordena ni suprime expresión religiosa alguna. Se restablece lo que ya estaba establecido, que un profesor, un maestro, un estudiante, cuando entra a la escuela, cuando entra a la universidad, no ha dejado atrás su derecho de expresión, no lo ha abandonado, lo sigue acompañando y que no puede imponérsele a ese empleado en sus expresiones privadas, aún dentro del área de trabajo, que están relacionadas con políticas públicas, que son expresiones privadas, no se le puede negar su derecho a expresión. Tampoco se puede pretender que todo lo que diga ese empleado representa lo que dice el Estado. Miren, qué sutil esto. O sea, yo te pago un sueldo, estás en mi área de trabajo, tú no puedes hablar lo que tú piensas, tienes que hablar la política que yo llevo. Esto es muy similar a un caso que este servidor está llevando en conjunto con el licenciado Albertorio, donde a los profesionales de la salud se les quiere imponer un lenguaje y cómo hablar en su área de trabajo relacionada a la salud, por unos cursos de idioma, de lenguaje, de obligarlos, cómo expresarse, so pena de que no se les renueve la licencia y que se les multe. O sea, que esto no es nuevo. Y este caso, lo que nos está diciendo, miren, el Estado no puede decirle al maestro, no puede decirle al estudiante qué es lo que puede hablar y qué no puede hablar si está en el derecho de su expresión privada, aún estando dentro de las áreas del gobierno, porque no se puede imputar que todo lo que diga un maestro es el lenguaje del Estado. Pero aquí es peor, porque aquí lo que está diciendo es, aquí lo que estamos hablando es que ustedes perciben que podría interpretarse. O sea, ¿les suena parecido esa palabra percepción? Percepción. O sea, nosotros estamos estableciendo lo que es una realidad basada en una percepción. Mire, volvemos a leerlo. El respeto por las expresiones religiosas es indispensable para la vida en una república. Hay un casito muy interesante de Legion American, que es la cruz en un cementerio, que los humanistas dijeron que ellos se sentían ofendidos por esa cruz, y el Tribunal Supremo le dice, si usted se siente ofendido por el uso de la libertad de expresión de símbolos en un lugar público, eso es una señal de intolerancia y falta de madurez democrática. Pero es que el caso de Coach Kennedy, nosotros tenemos que ir empatándolo de que este caballero nos muestra a nosotros un camino que tenemos que seguir en nuestra vida laboral. Y es que él está orando luego de los juegos de fútbol. En Puerto Rico, el cuatrenio, cuando comenzó Ricardo Rosselló, la superintendente de la policía mantuvo en vigor una orden donde le prohibía a los policías orar, amparándose en un caso del Tribunal de Distrito. Tuvimos que intervenir, varios senadores, varios abogados, la oficina de base de fe, y que se dejara sin efecto esa política porque era inconstitucional. O sea, que eso está pasando en Puerto Rico. Por tanto, tenemos que preguntarnos qué está sucediendo que algunos funcionarios del Estado no quieren que usted hable de su fe cristiana en el lugar de trabajo. Por ende, tenemos que mirar. Esto nos marca un camino y por eso el título de este programa es ¿Nos enseña esto algo sobre un avivamiento en nuestro lugar de trabajo? Quédate conmigo, no te vayas, espera la próxima sección porque te quiero dar mi opinión sobre ese particular. Recuerda, el gobierno no puede decir que tu libertad de expresión privada le representa a él ni tampoco la puede prohibir, sobre todo. no puede expresar ni decir que te la prohíbe porque percibe. Un hombre en silencio, con la cabeza baja, le costó que lo votaran. ¿No te recuerdas el caso de Daniel? No te vayas, seguimos viendo. La mayor selección de música cristiana La mayor selección de música cristiana 24 horas, la tienes aquí, en Zenda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. El gobierno no puede ser utilizado ni puede funcionar como un instrumento de supresión de libertad religiosa ni de supresión de la libertad de expresión religiosa. Esto está clarito, esto aclara lo que nosotros llevábamos años diciendo y esto empieza a mostrar por dónde viene la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es una victoria bien grande para libertad de expresión religiosa. Fíjense que este hombre lo que provoca que lo voten en su última oración, en silencio, bajando la cabeza, que ellos percibieron que eso podía interpretarse como que se violaba la separación de iglesia-estado, la cláusula de establecimiento. O sea, y por eso, perdió en distrito, perdió en circuito, subió al Supremo, el Supremo lo devuelve a distrito, distrito dice, mire, aquí la verdadera razón por la cual destituyen a este profesor es porque se percibe esto. Va al circuito, el circuito sostiene el despido y cuando llega el Supremo, el Supremo de los Estados Unidos dijo, no güey, por aquí esto lo vamos a resolver 6 a 3. Vamos entonces, ¿qué es lo que está hablando aquí? Mire, nosotros estamos hablando de un avivamiento. Nosotros estamos clamando por un avivamiento. Pero yo lo que percibo es que la gente está empezando a ver el avivamiento como manifestaciones de poder. Eso es cierto. Hablarle en lengua, eso es cierto. Sanidades, eso es cierto. Milagro, eso es cierto. Convicción de pecado, eso es cierto. Pero lo visualizamos en la iglesia. Lo visualizamos que sale de la iglesia hacia afuera. Pero aquí yo noto algo interesante porque como uno está en esto y dice que muchos casos hay de prohibir que usted como religioso, como cristiano, hable en el lugar de trabajo. O sea, ¿cuánta unción tiene usted? ¿Cuánto poder? ¿Tiene usted en sus manos el poder de la resurrección de Jesucristo que mora en usted para causar un cambio en su trabajo? Mire, el caso de Joe Kennedy nos muestra un camino. Ese camino se manifiesta en que su foto, su nombre y lo que hizo ha recorrido toda la nación y provocó palabras contundentes a la libertad de expresión en las escuelas y universidades. Dios testimonio de Jesús en su ámbito laboral. Los hechos del caso demuestran que en él sin llamar a nadie la gente empezó a acercarse para orar con él y eso era lo que no queríamos. En un caso de una universidad que a un joven se le prohibió repartir tratados de su fe mientras a todos los demás permitían porque ellos entendían que eso era libertad, libertad religiosa. ¿No será quizás que los principados y potestades están conscientes del poder que tiene usted en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio si usted testifica el evangelio de Jesucristo? Te pregunto ¿qué tú harías en tu ámbito laboral si fuera Jesús? Nosotros somos sus embajadores. ¿Es tu lugar de trabajo tu campo de labores? ¿En qué iglesia tú te congregas? ¿Dónde tú te congregas? Lo puedes contestar. Pero más allá de dónde tú te congregas en la iglesia ¿es tu lugar de trabajo? ¿Es tu lugar de vida diaria tu congregación? ¿Es el campo donde Dios te ha puesto a ti para llevar su palabra? El coach lo hizo. El enemigo no quiere que los que lo están haciendo lo hagan. ¿Por qué? Hoy este hombre es honrado por Dios. tuvo más de cinco años. Esto fue en el 2015. Este caso baja en el 2022. Siete años batallando en los tribunales y ganó en el último round. ¿Te suena conocido? En el último round ganó, perdió en todos los tribunales, ganó en el Supremo. El coach lo hizo. Hoy es honrado por Dios. Es necesario, hermanos, aprender a sufrir como Jesús sufrió. Nos dice Pedro, primera de Pedro, 2.21. Para eso fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes dándole ejemplos para que sigan sus pasos. ¿Qué te parece a ti si comenzáramos a pensar en un avivamiento en las instituciones de gobierno? Ser instrumentos de nosotros de un avivamiento. Un avivamiento en las farmacéuticas, un avivamiento en los supermercados, un avivamiento en los Walmart, en los JCPenney, en los Marshall de Puerto Rico, donde usted se convierta en una antorcha en medio de la oscuridad. No es coincidencia en un montón de cristianos que se le violó la libertad religiosa para votarlo de su trabajo durante el proceso de vacunación que fue necesario litigar. No es coincidencia el cierre de las iglesias donde tú te vas a reabastecer para salir y llenarte y compartir con tus hermanos obedeciendo el mandato de congregarte que nos da la Biblia. Sí, porque todos podemos tener decir que el Señor nos entiende. La pregunta es ¿obedeces tú a Dios o te quedas en que el Señor me entiende? Mira, yo creo que este caso del coach es uno de los casos más importantes que han salido en los últimos años porque como una oración silenciosa provoca que este hombre sea sacado de su trabajo porque allá había poder. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a redefinirnos qué realmente para nosotros es un avivamiento. Yo no creo que el Señor no vaya a usar las iglesias para un avivamiento pero yo veo últimamente ah, mira que si el avivamiento en Ponce que si el avivamiento en Calle Comerío que si el avivamiento en otro lugar entonces empezamos a amar aquella historia cuando el Señor dice deja todo atrás y sigue hacia adelante vamos a buscar nuestro propio avivamiento pero al estilo del Señor un avivamiento donde nosotros empecemos a tocar los lugares donde nosotros vamos vamos a decirle al Señor Señor que podamos ser una antorcha que ilumine y aquí quiero dar un ejemplo de lo que no debe ser hubo un caso donde este abogado radica en la agencia y le dice mire usted es cristiano usted no la puede sacar ella es la que dirige los círculos de oración aquí y el abogado le contestó bueno dirigirá los círculos de oración aquí pero mintió en sus credenciales manipuló esta información alteró estos documentos y se le erradicaron cargos y al final la persona se tuvo que ir y se tuvo que ir avergonzada porque se llevó la evidencia de que había estado dirigiendo los cultos de oración mientras a la misma vez alteraba documentos y falsificaba información no es eso lo que estamos hablando estamos hablando que este coach tenía una vida de integridad que oraba y la gente sabía que ser un hombre íntegro que lo que él hacía él lo vivía por ende retomemos nuestro concepto de avivamiento deja ya de estar pensando que es solamente que nos tiremos a orar y a ayunar y a reclamar y a movernos eso está bien y eso es necesario y eso es esencial pero la pregunta tú ¿estás siendo tú instrumento de avivamiento en tu vecindario? ¿estás siendo tú un instrumento de avivamiento en tu lugar de trabajo? porque fíjense que lo que estamos viendo es un intento de que no puedas hablar en el trabajo un intento de que no puedas hablar en el gobierno un intento de controlar lo que el profesional dice en su oficina por medio de cursos en una licencia prohibir una oración silenciosa ¿saben lo que hizo este hombre? le prohibieron orar y subió al monte a orar y nosotros ¿estamos dispuestos a eso? yo recuerdo una vez que yo estaba aspirando a juez y yo di testimonio de mi fe en el informe en la evaluación psicológica y un pastor muy amado el hombre que más yo amado en mi vida era mi papá me dijo eso te puede costar el puesto de juez y yo bueno viejo tú me enseñaste a mí dar testimonio de Cristo donde quiera me sentar así me cuesta el nombramiento de juez alabado sea el señor yo no sé si me costó pero hoy en día yo no soy juez pero por lo menos he aprendido que yo no puedo tener una personalidad dividida yo soy abogado sirvo al señor quizás eres maestro sirves al señor quizás eres entrenador sirves al señor quizás trabajas en los medios sirves al señor tú eres la luz tú eres la antorcha que ha sido escogida por el señor en las tinieblas para llevar su palabra y que hermoso sería que nosotros empezáramos a ver en los canales de televisión el Espíritu Santo descendiendo en ese lugar porque tú te has dejado usar como instrumento de cambio que hermoso sería ver en las farmacéuticas de Puerto Rico descender el Espíritu Santo transformando las vidas porque tú decidiste ser un instrumento de transformación porque tú decidiste ser un coach Kennedy porque tú decidiste ser un Daniel que cuando le prohibieron orar abrió las ventanas pero no con las armas carnales sino con las armas del Espíritu moviéndote en la unción del Señor y reconociendo que eso no le toca al pastor eso no le toca a los líderes de la iglesia eso nos toca a cada uno de nosotros yo estoy con una propuesta radical provoquemos un avivamiento en las instituciones seculares y que ellos vengan a los pies de Jesucristo porque de esa manera Dios será el que tiene la gloria y dejemos de estar amando la gloria de los avivamientos pasados que ya se fueron y busquemos la gloria que Dios tiene para nuestra generación que vaya continuamos para evitar la propagación y el contagio del COVID-19 debemos seguir los protocolos establecidos debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos usar hand sanitizer utilizar mascarillas cuantar por lo menos 6 pies de distancia entre personas sanitizar superficies regularmente además de los zapatos y accesorios hazlo por tu bien y el de tu familia la mayor selección de música cristiana la mayor selección de música cristiana sonido que levanta y restaura vamos a concluir donde comenzamos el respeto por las expresiones religiosas es indispensable para la vida en una república libre y diversa lo que está diciendo el tribunal supremo que no se puede prohibir el diálogo religioso en los lugares de trabajo que no se puede interpretar que tú en tu carácter privado hables de religión y te digan que como eres empleado eso es un mensaje del gobierno eso no es correcto y está diciendo que es indispensable o sea es necesario si vamos a hablar de una democracia completa si vamos a hablar de una república libre y diversa el lenguaje religioso se tiene que permitir se tiene que aceptar el estado no lo puede ni prohibir ni lo puede fomentar pero tampoco puede decir que tus expresiones privadas te las tienes que retener simplemente porque eres un empleado público eso no es el estado de derecho y dice puede ocurrir en un santuario o puede ocurrir en una cancha aquí fue en un estadio de fútbol una cancha de fútbol en una cuesta y se manifiesten a través de la palabra hablada o con la cabeza inclinada y esto es bien interesante los que nos gusta el libro de Neemías saben que cuando el rey mira a Neemías le dice tu rostro está triste que te sucede y que Neemías hizo una oración corta silenciosa ya había venido orando pero hizo una oración silenciosa miren eso fue una oración silenciosa con la cabeza inclinada pero ellos sabían a quien le estaba orando porque ellos le habían prohibido hacerlo con los estudiantes por ende lo importante es que ores lo importante es que des testimonio de tu Señor Jesucristo tenemos que perder el miedo porque tenemos que provocar que la gente que Dios pone cerca de nosotros tenga un encuentro con Jesucristo eso lo escribe el juez ponente dice la primera enmienda protege sus derechos orar la primera enmienda protege tu derecho oral lo vuelvo y lo repito la primera enmienda protege tu derecho oral pide los espacios en los recesos al mediodía dile necesitamos un espacio para orar y está protegida por la constitución de la misma manera que tienes que prohibir que el Estado intervenga estableciendo una religión pero también tienes que proteger la libertad religiosa y si otro le da salones para hablar lo que piensan me lo tienes que dar a mí también eso está protegido por la constitución no lo olvides levántate guerrero del Señor que los leones Dios le cerrará la boca estamos en nuevos ciclos Dios te bendiga el pasado programa fue presentado y producido por senda.fm para CTN internacional internacional ¡Gracias!